Amigos, buenas tardes, bienvenidos a un video más en el canal Gente de Guate Les envío un cordial saludo donde quiero que ustedes se encuentren, donde quiero que nos vayan a ver Entonces el día de hoy aquí vamos a estar presentando un juego que es de la infancia Aquí estamos mostrando un poco una florecita que se encuentra por aquí Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo ahí los compañeros ¿Qué onda colas? ¿Qué onda? Aquí fíjate que los patos están diciendo que está más chiler sus cinco Tomo, el que vale es el pulso, yo tengo hasta el pulso, les voy a ganar Entonces mi gente ahorita vamos a presentar un juego de los cincos Yo creo que ustedes recordarán un poco la infancia y cómo jugaron cinco Entonces ahorita vamos a jugar nosotros y a explicar un poco cómo es que aquí en Guatemala se juega cinco Hacete la nube ahí, Anito Hacete la nube ahí, aquí tenemos los cincos Ahí hay un parito de cincos Ahí hay de diferentes colores va, ¿sí? Sí Estos son los que son los famosos calos de... Me imagino, bueno aquí antes cuando alguien tenía un subbrillante así Yo para mi brillante vale dos, yo sé que valía dos simples así Entonces como estos son un poquito más caros estamos por ahí diciendo Yo tengo brillante pero vale dos juegos O sea que te tienen que matar dos veces para que te dan uno de esos que brillan Sí pues en cambio yo lo que hacía digamos que miraba un calidad así entonces le decía que yo te doy dos cinco mejor así me hace el brillante Ahí unos no querían porque pensaban que iban a ganar otra vez Sí pues ahí estamos entonces amigos dándoles a conocer cómo es el juego de cinco de canicas o bolitas no sé cómo le llaman en otro país o en otros lugares pero nosotros aquí vamos a darles a conocer un poquito cómo se juega Ahorita vamos a agarrar los cinco vamos a agarrar los cinco y vamos a agarrar los cinco esta figura se llama las brugas así lo llamamos aquí en Guatemala Ah esa figurita ahí Sí así que todos los que van a agarrar vamos a agarrar los cinco se llama colada Entonces ahí van a hacer unas líneas para que... ¿Está buena aquí o... segura? Está así en la línea Suerte Suerte 3,2,5 No van a decir que yo lo puse allí Ahí está Bueno Ahí están que ellos empezaron a jugar ya Ojalá que no Entonces ahí que pasó ya lo mataste o qué onda No 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 Él va a ser segunda yo voy a ser primera Ah porque le... solo porque le pegaste Le pegué el cinco de él Ah bueno Hoy me voy a quedar lo más cerca que puedas para sacar los cinco Dale Ahí está ahí Ahí te quedaste ahogado vos No Ah no Vamos a ver No 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 Ahí está No porque si se queda ahí adentro es porque ya quedó ahogado Ay 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 ya salí del juego Bueno Tiene el troc Ah me está ojo a mí Ahí voy 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 Ahí está Este lo van a matar ahorita eh O sea que ese cinco ya es tuyo Este cinco es... Mira como lo van a matar ahorita Si no me maten O sea que allí si lo mataste ya es tuyo también Si lo mataste fuera del juego este chamaco Ah ya quedó fuera entonces Si ya quedó fuera Ya quedó fuera el Alexander Ahorita ahí lo puedes matar a ese blanco Si si Ahorita ahí lo puedes matar a ese blanco Ahorita me va a matar Ah la gran No lo mató Ahí está Ahí está entonces va a tirar el Jenner Ay Ay si el marco me va a sacar todos los cinco Pues si no de ese tarde Ahí se va a quedar acá Casi Casi Ya quedó cinco o tres Ah Se perdió mi cinco Ay no seas chanchullero pues muerbe Lo andas agarrando Si no ya salió No no Ah que chanchullo Ahora ya no ¿Cómo? A ver ya ¿Qué? ¿Qué le toca? Ah voy yo voy yo Yo estoy en la línea Ah ¿Dónde está tu cinto? Ah Ya está El Jenner ahí está Voy a acertar Ah ¿Qué le toca? Ay Yo ahorita lo mato al Jenner No me voy con aquello Ay Cuida ahí Jenner Pero ahí está lejos No lo pegas Ahí está muy bien Ah Si lo pegas ahí es porque es gallo Ah No El Doroteo es el mero Bueno Ya se va para la próxima Ya se va para la próxima Ya quedó fuera de una vez otra vez El Jenner ya está fuera también Ah ¿Viste? Vean carambolas Caraambolas Ve los mate ¿Viste? ¿Viste? Saqué una cola y lo mate al calín Ah si hoy ¿A quién voy a matar? al Marvin no me conviene Y si no salgas de la línea gano cumbre No pero ahí lo acercaste Ahí está Mira Lo aleje Si lo matas ahí es porque ya se termino el juego y le ganaste, le tengo que dar los 5 no lo mate me acerco te tomo o te voy a matar ahí matan pues estás seguro que me mataste? saquen el 5 mi chambre yo ya quiero jugar otra vez no pues también aquí está el 5 hoy me va a matar estoy seguro, porque yo ya quiero jugar otra vez mi chambre si es que lo mate ahí quedó ahogado casi en la línea pero media vez quedas en la línea es ahogado yo gané soy un mero gallo ah ya está ahí ya le iba a agarrar así pasa a veces en la escuela cuando quedaban así ahogados no querían aceptar si cabal dicen que en la línea es la línea no media vez quedaste en la línea es porque quedaste ahogado perdiste ya les enseñamos como es el juego de la gruga ojalá que les haya gustado y lo siguen practicando más los niños o a cualquier edad media vez uno tiene ganas de jugar o se puede si si más que todo para para que algunos que nos van a ver todavía se recuerden de sus niñes todos los juegos que jugaban si bueno entonces solo para recordar un poco que ellos se dan cuenta como aquí en Guatemala jugamos en 5 pues nos despedimos va sería este otro video nos vemos en el otro video hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y y y